Y hoy, para despedir el informativo, nos vamos a Cuenca. Y es que la UMH ha entregado un esqueje de la Higuera de Miguel Hernández al Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha, un símbolo del poeta de Orihuela que vivirá, por muchos años, en la ciudad manchega. Un esqueje de la Higuera de Miguel Hernández vivirá desde ahora en Cuenca y es que la UMH ha donado uno de estos hijos al Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha. Querido rector, esperamos responder a la llamada del poeta que hizo de la cultura y el conocimiento bandera de libertad y de progreso, alimentando la sombra de esta higuera cuyo cuidado nos confiáis, abonando la tierra que acoge su raíz para que crezca al aire de esta sierra de Cervantes, al sol de la patria de Fray Luis, alimentando lluvias, caracolas y, sobre todo, afanes. Dijo Pablo Neruda que recordar a Miguel Hernández es un deber de España y es un deber de amor. Pues nosotros vamos a cumplir con el deber. El recuerdo de Miguel Hernández, a partir de ahora, estará siempre en Cuenca. Es estupendo poder dejar un símbolo, creo que es del orden de la quinta higuera que hemos donado. Es un símbolo de la higuera porque aparece en muchísimos poemas de Miguel Hernández, que era un amante del campo y de la higuera en particular. Y, además, se dice que escribía la mayor parte de sus poemas a la sombra de esta higuera, en una piedra que hay ahí debajo de la higuera. La Universidad Miguel Hernández lleva años cronando estos esquejes. Desde 2017 se han obtenido más de 100. El objetivo es dar continuidad a este simbólico árbol que algún día, inevitablemente, morirá. La UMH ya ha entregado esquejes al Real Jardín Botánico o al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y ahora, el recuerdo del poeta también estará en este museo paleontológico con unas vistas privilegiadas a la ciudad conquense. Tenech. 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 Gracias por ver el video.